Hola, soy Javier Correa, soy alumno titulante de diseño industrial de la Universidad Bio Bio en Concepción y en esta ocasión vengo de visita al Museo Interactivo Mirador para poder hacer entrevistas sobre cómo validar mi proyecto de título para mi titulación. Mi trabajo consiste en desarrollar módulos de observación para la detección de sospechas para los niños y niñas con autismo. Esto es más que nada para poder observar a través de lo visual en los módulos cómo podría resolver ciertas dudas que el cuestionario le genera y con eso pueda resolver las dudas y hacer una correcta derivación del diagnóstico. Y la verdad es que ha sido muy bueno ya que me han resultado muchas dudas que probablemente ni yo conocía y puedan poder ayudarme a mejorar en respecto a cómo puedo desarrollar este futuro proyecto para los niños y niñas con autismo. Hola, soy Paz Villalobos Pino, docente de la Universidad del Bio Bio de Concepción. Quiero agradecer al equipo multidisciplinario del Museo Interactivo Mirador por apoyarnos en una reunión junto a Javier Correa en el desarrollo de su proyecto de título.